México enfrenta una crisis de agua que es propiciada por varios factores. El cambio climático es uno de ellos. Se refleja en las alteraciones en los patrones de lluvia, exacerbando la sequía en algunas regiones y aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos climatológicos extremos, como sequías e inundaciones. Entre los factores también destaca la falta de lluvias, que es un problema recurrente en México. Especialmente en áreas como el norte del país y ciertas regiones del centro sur. La falta de precipitaciones reduce la recarga de acuíferos y embalses, disminuyendo la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e industrial. Además, la sobredemanda del agua embotellada también favorece a la crisis, pues existe una sobreexplotación de recursos hídricos y es problema también de los residuos plásticos. La crisis de agua también es alimentada por industrias en donde su consumo es elevado. Por ejemplo, sector agropecuario, abastecimiento público, industria autoabastecida y centrales termoeléctricas. De no atender la problemática del agua, el día cero, en donde el suministro libre de agua termine y el acceso al líquido comience a ser racionado, ¿podría azotar la Ciudad de México? En 2028 advirtió la ONU.